¡Junio! ¡Al frente! ¡Qué placer verte! ¡Al frente, al frente! ¡Todo! Bueno, yo ahí... Yo sí, ¿eh? ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Saludos! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Igual, pero al centro, por favor! ¡Qué más! ¡Señor Julio! ¡Sí! ¡Señor Julio! ¡Señor Julio! ¡Al frente! ¡Sí, cómo no! ¡Al frente, don Julio! ¡Oiga Julio! ¡Un saludo aquí! ¡Dos 10! ¡Una otra vez! ¡No tan rápido! ¡Pulio otra vez! ¡Un canto a Galicia, papá! ¡Aos saludo! Señores, muchas gracias. Gracias por su particularidad, gracias por sus prácticas, gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Gracias.